Esta casa en Juárez, Nuevo León, se encuentra invadida. Nos encontramos en Mirador de San Antonio, Juárez, Nuevo León. El dueño nos contactó desesperado sin saber en qué condiciones encontraba su casa. Así que nos dirigimos a la propiedad y nos percatamos que se encontraba invadida. Así que decidimos acercarnos con las personas que estaban habitando la propiedad y les preguntamos que quién les había dado acceso y cuánto tiempo tenían viviendo en la casa. Y esto fue lo que nos respondieron. ¿Cuánto tiempo tienen viviendo en la casa? ¿Le rentaron o no? Solamente se lo metieron. ¿Quién me había prestado la propiedad? ¿Cuál se llama la propiedad? Bueno, el propietario. Es el señor. ¿Cuál se llama? No se llama. La verdad no me acuerdo. Bueno, su hijo no se llama. Sí, porque es que a mí él me prestó. Pero pues el coja vive por ahora. Ella tiene un coja, ella vive de lo más que viene. Cuando nos mencionaron el nombre del supuesto dueño, nos dimos cuenta que realmente no lo conocían y que solo nos estaban diciendo mentiras. Está mentira. Es mentira. Para colmo, ya habían hecho un contrato de agua a su nombre. Así que tendremos que acudir a las oficinas de agua, drenaje y CFE para revisar si hay algún adeudo de servicio. Pero eso no fue todo. Cuando les pedimos ingresar a la propiedad para revisar su estado, nos dijeron que ya habían hecho algunas mejoras. ¿Cree que fue a tomar fotos del interior de la casa? Pero la verdad es otra. Las ventanas, protectores, marcos y puertas originales aún estaban ahí, intactas. Como era de esperarse, nunca se contactaron con nuestro departamento legal para resolver la situación de forma amistosa. Así que pasaron algunos días y decidimos regresar, pero ahora con las autoridades. Pero lo que encontramos fue devastador. La casa estaba completamente desmantelada. Comenta parte 2 si te gustaría ver cómo dejó esta casa.